Bueno, para comenzar a trabajar en la última entrega de seguimiento de proyecto de aula, básicamente les he enviado o les he dejado en el Google Drive el instructivo. Lo más importante para este semestre, lo tengo aquí subrayado en amarillo, y es que como estamos en este tipo de cuarentena preventiva, pues solo se va a hacer la entrega digital, pero todos los requisitos van incluidos, igual que se hace todos los semestres. Entonces para la elaboración de este, pues es sencillo, lo tenemos que hacer es un afiche. ¿Ese afiche qué es lo que trae? Pues trae los proyectos que hemos renderizado durante todo el semestre, o sea nuestro proyecto de aula, el logotipo, el producto, el espacio exterior, y en esta entrega vamos a trabajar en el interior. Entonces al final, dentro del 3D, vamos a elaborar nuestra última pieza que es el interior. ¿Y qué consiste? Coger una parte o todo el lugar y decorarlo. En este caso, pues lo importante es que nosotros tengamos una buena decoración del lugar, y para eso vamos a poder usar modelos de librería. Entonces miremos más o menos de qué se trata la entrega. Voy a mostrar aquí unos ejemplos de los que han entregado en otros semestres. Por ejemplo, esta es la entrega 3, que es la que básicamente estamos finalizando. Y por este lado tenemos un render, un plano general, un plano un poco más cerca, y finalmente el plano del interior. La idea es que en la entrega no solo saquen estos renders. Básicamente ustedes van a llegar acá con más renders. Entonces en este proyecto, pues realmente la falla fue esa. Hay que sacar un render del logo, un render de la vitrina, y obviamente ya tendrían un render del exterior. Entonces lo importante es que tengamos en plano o en nuestro portafolio, porque lo que vamos a hacer es un afiche con nuestras piezas 3D como portafolio. Le vamos a poner una descripción, digamos, sobre la imagen, ya sea basada en la experiencia o lo que quieran poner del producto. Algunos vuelven esto como una especie de hoja de vida 3D, otros lo vuelven más como si estuvieran vendiendo la marca. Entonces lo importante es que todo render que vayamos a agregar acá, tenga una breve descripción. Que también haya una diagramación. Obviamente hay que trabajar mucho más en la diagramación. Simplemente no se trata de poner aquí una imagen y un fondo. La idea es que veamos también otros ejemplos. Por ejemplo, este que tenemos acá, efectivamente tiene el render del logo, el render del producto, el render del lugar, el render de la vitrina, y el render del interior. Más o menos esta sería una entrega muy muy completa, porque además de eso tiene una descripción para cada una de las imágenes, y ha logrado, digamos, unos acabados muy interesantes. La diagramación está muy chévere y acorde al producto. Entonces lo importante es que hagamos una pieza gráfica de esta manera. ¿Para qué nos va a servir? Como portafolio de nuestros proyectos que realizamos en 3D, y de esta manera podríamos de pronto mostrarnos en algún futuro proyecto. Entonces lo importante es que ustedes le den el enfoque, que trabajen muy bien en la diagramación, y esta entrega va a estar acompañada de un trabajo profundo dentro de Illustrator. Dentro del desarrollo del interior, para eso pues hay que resolver algunas dudas frente al instructivo, pero son las cosas que les quiero mostrar. Aquí finalmente voy a mostrar otros ejemplos. Aquí digamos no hay una diagramación, pero es otro estilo, pero los renders son muy muy buenos. Tenemos este también, que este es el ejemplo que les voy a mostrar enseguida. Que está el exterior, el interior, bueno, faltó de pronto detallar un poquito más el logo, o ese tipo de cámaras, pero bueno, en esta lo podemos ver bien, aunque sería también interesante verlo más en primer plano. Jueguen mucho con las cámaras, por ejemplo, miren este como lo posiciona. La vitrina, la vitrina quedó muy lejos, no alcanzamos a ver bien el producto. Aquí está el producto, por eso digamos que tenemos como una alternativa 2 del render. Igual si quieren sacar otros renders, para digamos complementar mejor el afiche, pues sería mejor. Bueno, este es otro estilo, no necesariamente tienen que usar esquemas cuadrados, como son nuestros renders. Miren que esto está dentro de una viñeta, ustedes podrían darle el esquema que quieran, obviamente tratando de conservar la importancia que se merece cada uno de los renders. Y básicamente pues estos son como diferentes estilos los que hay. Entonces dentro del instructivo, obviamente lo que se reitera mucho es en el trabajo del interior y en el trabajo de la diagramación. Para eso pues entonces tenemos que iluminar el interior. Recuerden que para eso ya hemos visto algunas clases y el soporte está en algunos videos dentro de YouTube, para que podamos tanto iluminar el interior, como disminuir el ruido. Esto es una de las etapas más importantes en el render de este interior. Puede que este render sea el que más tiempo nos tarde a la hora de generar, pero lo importante es que aprendamos y pongamos en práctica cómo podemos eliminar ese ruido. Bueno, hay algunos elementos que ustedes pueden utilizar como modelados, es decir, pueden bajar modelos de lámparas, pueden bajar muchos elementos y recuerden que está permitido usar modelos de librería para esta entrega. Entonces es importante recordar que nosotros tenemos una carpeta que se llama Downloads dentro de nuestra carpeta y ahí yo les he puesto algunas librerías útiles y han sido digamos muy útiles para la gran mayoría. De pronto, no sé, algunos de pronto necesitan máquinas para el interior, de algún tipo de entretenimiento, otros van a necesitar, por ejemplo, pueden ser sillas. Entonces miren que en esto lo que tenemos son como una especie de catálogo donde uno mira el número, luego viene a la carpeta y busca el número del archivo y finalmente si las texturas no cargaron, las descargan y las reconectan, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces lo importante es que nosotros tengamos a la mano esta librería para poder trabajar mejor. Una de las cosas importantes acá, además de esto, es que hay una librería que nos muestra lamparitas o vamos a mirar si de pronto la tengo aquí a la mano para que veamos más o menos de qué se trata. Es una librería de pronto una de las más viejitas que tiene este software y vamos a mirar acá. Electrodomésticos cocina. Pues miren que ahí hay unas lámparas y recordemos, no confundir, esto no va a iluminar. Esto lo único que va a hacer es simular que de ahí proviene la luz. Bueno, aunque estos son unos extractores, pero algunos de esos traen iluminación. Lo importante es que ustedes vean que si descargan una lamparita o algún elemento que simula la luz, ustedes tienen que poner una luz de 3D, especialmente de Arnold, para simular esto. ¿Cuál es la particularidad de esta librería? Efectivamente es una librería de pago. Esta es la empresa que la hace, Evermotion, y es una organización que efectivamente ha existido desde hace mucho tiempo. Aquí lo pueden ver. Tiene librerías muy completas y la idea es que nosotros las compremos a nivel profesional para poder de pronto, digamos, optimizar trabajos en algunos proyectos. La idea es uno hacer un inventario de los elementos que necesita y ahí mirar y acudir a las librerías que ellos nos ofrecen. Sin embargo, como esto es un proyecto educativo, las estamos usando de manera libre, sin ningún fin comercial. En este caso, pues tengamos cuidado con eso porque es algo que deberíamos tener pendiente a la hora de trabajar a nivel profesional. Aquí también hay otros tipos de librerías que ya son mucho más avanzadas y más recientes. Miren, esta por ejemplo es del 2011, la 104 y trabaja mucho el interior. Tiene elementos muy útiles para decorar, por ejemplo, como bares y este tipo de elementos. Entonces, lo importante es que ustedes tengan presente que todo esto es algo que nos puede servir. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Y vamos a mirar. Recordemos que aquí yo les puse una librería que se llama esta que se llama la, creo que es la número 47, sí, la de Games. Entonces, esto trae un catálogo. Pues, miren que ahí está. Yo podría decir, bueno, vamos a descargarla en la que dice 08. Miren que es una máquina de Arcade. 08. Tiene algunos mapas, sobre todo lo que vemos en la pantalla y lo que vemos en las láminas exteriores. Y lo importante es que ustedes sepan que esta librería es especialmente construida para trabajarse en el motor de render Vray. Y lastimosamente para nosotros no va a ser compatible con Arnold. Entonces, ¿qué hacemos? Pues básicamente abrimos el software, en este caso, pues 3D Max 2019 que es con la que estamos trabajando en este momento, pero no importaría si estaríamos en una más avanzada o una anterior. recordemos que Arnold apareció en la 2008 dentro de 3D Max en más allá desde la 2017, pero eso ha ido cambiando y obviamente va a ser nuestro motor de render que va a estar en asociación con Autodesk durante varios años porque ya Mental Ray desapareció. Entonces, todo lo que nosotros encontremos de librería que no esté hecho en Arnold nos toca hacerle el siguiente proceso y cuál es tratar de reasignar los materiales. En este caso, pues entonces, teniendo aquí la escena limpia, yo lo que voy a hacer es simular como si yo hubiera descargado mi librería. Aquí la tengo, miren ahí, Arch Model 47. Esto es lo que se extrae. Se extraen todas las texturas que conforman la librería y se extraen los archivos. Como les había dicho, pues yo estaba interesado en descargar la número 8 que era la que tenía estas imágenes. Entonces, 008 de mi librería 47. Vamos a mirarlo. Lo voy a arrastrar aquí al Max que me acaba de abrir y le voy a decir Open. En este caso, miren que me hace la advertencia. Se perdió un DLL, en este caso el DLL es el V-Ray y por lo tanto no nos va a poder mostrar algunas cosas que están hechas con V-Ray. Le damos OK. En este caso, pues hace un ajuste del LUT que es un acabado del color y aquí nos dice que el archivo viene en pulgadas y en centímetros porque fue hecho efectivamente en otro país. Nosotros le decimos no, respetemos eso, adoptemos lo que trae. Le damos OK y aquí nos dice bueno, se han perdido estas imágenes. El común denominador de lo que nosotros hacemos es decirle continuar e ignorar eso. Pues vamos a hacerlo. Aquí vemos todos los objetos están nombrados. Esto es una recomendación que se las voy a dejar como investigación para que ustedes lo investiguen. Se supone que esta herramienta nos va a ayudar a convertir la información de un motor de render a otro. lastimosamente pues en este caso no la vamos a ver dentro de este video pero se las dejo ahí. Simplemente es una recomendación que les hace Autodex donde se encuentra cuando la cierran aquí en rendering encuentran la opción de Exim Converter que es exactamente la misma. Ahora bien, miren que nuestro modelo pues viene absolutamente negro entonces no nos vamos a extrañar por eso porque realmente lo que perdió fue los materiales y si lo quieren verificar miren que inmediatamente todo aparece negro. ¿Por qué? porque él está tratando de recrear un material que no tenemos un motor de render que no tenemos instalado y nosotros sabemos que nuestro primer paso para poder trabajar estas entregas es venir y abrir la ventana de render y ponerle nuestro motor que es Arnold. Inmediatamente lo ponemos en Arnold listo él ajusta todo lo que tiene que ajustar pero los materiales siguen de color negro ¿Por qué? porque están en una tecnología que no interpreta a Arnold entonces ¿qué tengo que hacer yo? pues yo podría decir bueno vamos a mirar que materiales hay en la escena miren que al lado abajo en la parte de abajo hay una opción que dice Exit Materials son los materiales que se agregaron en la escena yo lo podría lo podría arrastrar como instancia y él me dice bueno son dos materiales multi sub objeto pero lastimosamente se desconectaron entonces lo que yo tengo que hacer lastimosamente es tratar de reconstruir todos los materiales para eso pues entonces nos tocaría por ejemplo seleccionar la pantalla verificar con este gotero que material tenía aquí podemos ver que tiene digamos un material adicional y lo que nos toca hacer a nosotros es tratar de reasignar esos materiales ¿cómo los reasignamos? pues nos toca manualmente buscar por ejemplo un Standard Surface o podríamos decirle este Physical voy a buscar el Standard también Standard Surface y decirle listo vamos a buscar la base color en este caso en la base color me toca buscar un Bitmap entonces ya todos pues sabemos que el Bitmap es el complemento para buscar las texturas y yo podría ir a esa librería que efectivamente tengo aquí dentro de mi equipo para poder digamos trabajar ese material recordemos que es la librería número 47 y aquí están sus texturas miren todas las texturas que hay entonces lo importante es que nosotros podamos seleccionar la textura y conectarla en base color y de esa manera empezar a reemplazar materiales esto tiene un multisubo porque es una pantalla de hecho lo vimos ahorita miren que tiene una pantalla acá entonces tendríamos que saber cuál es el número de la pantalla en este caso recordemos que el Edit Poly nos da los números aquí podría decirle que en este momento tiene la opción de Mat ID tiene el 2 y lo otro tiene el 1 entonces realmente el material que yo estoy redibujando para nuestra pantalla básicamente es este el segundo puede ser un material de cualquier otro color que ustedes le quieran aplicar digamos que esté blanco y ya posteriormente nos encargamos de reemplazarle esa información entonces el 1 perdón el 1 es el borde y el 2 entonces le decimos a nuestro material que se vea en pantalla y de esta manera pues estamos reconstruyendo el material ¿qué hay que hacer? hay que ajustar el material porque no solamente arrastrarle el color si necesitamos disminuirlo o aumentarle el brillo pues ya son cosas que nosotros hemos manejado en otros videos para poder hacer esto si nosotros tuviéramos el motor con el que esto viene pues podríamos tener una guía de cómo estuvo construido el material para poderlo conectar pero lastimosamente como no tenemos instalado Virrey nos toca asignarle materiales a estas figuras entonces por eso a la hora de usar materiales de librería digamos que nos ahorra tiempo en el modelado pero en el tema de materiales lastimosamente hay que hacer otras cosas si alguien quiere probar si esta herramienta le ayuda pues lo invito a que le dé una mirada y le investigue igual voy a dejar un video con una descripción de la herramienta perdón un vínculo en la descripción de esa herramienta bueno sigamos con el instructivo entonces se puede usar modelos de librería el problema es que esos modelos la mayoría no traen materiales ahora bien se pueden utilizar todo tipo de luces estamos hablando que el skydome si alguien tiene una iluminación que entra por una ventana tendría que ver el video donde explicamos esa iluminación interior y exterior y si solamente son luces que están en un interior y nunca vemos el exterior pues podrían utilizar todas las luces excepto el skydome y el sol obviamente recordemos que para eso también hay otro video bueno si en la entrega anterior tuvo problemas de iluminación y de materiales eso se debe corregir es decir por eso es importante que hagan muy bien en el trabajo anterior para que no les toque volver a abrir ese archivo y corregir detalles que nos quedaron faltando porque eso hace parte de la calificación en este caso pues obviamente iluminar de manera local la parte del interior es lo que se va a utilizar ya habíamos dicho que disminuir el grano y también es importante cambiar y convertir los materiales que fue lo que les acaba de decir los modelos de ojos de huey bombillas y todo eso básicamente lo que les decía es una luz que uno pone simplemente para justificar de donde se sale la fuente de luz aquí les voy a mostrar un ejemplo por ejemplo el de el de Stephanie miren que aquí hay un modelo una lámpara y dentro de esa lámpara o al lado de esa lámpara se puso una luz de Max a eso es a lo que me refiero por ejemplo aquí está el texto y se le puso un efecto de neón para simular que de ahí proviene la fuente aquí hay unos ojos de huey o bueno estas lámparas planas que salen del techo y también es un objeto modelado entonces no es que el objeto vaya a iluminar sino que nosotros lo modelamos y luego le ponemos una luz que el usuario final no ve para iluminar bueno anteriormente en los otros entregas se pedía un afiche impreso el afiche que les he estado hablando todo el tiempo este afiche tiene unas características que es de tamaño tabloide entonces al darle características de tamaño tabloide nosotros tenemos que sacar con muy buena resolución las imágenes por eso en la tercera entrega yo les pedí 2250x2000 para que por lo menos tuvieran una imagen con buena calidad o buena cantidad de pixeles que se pudiera trabajar en un formato como este entonces el tamaño es tabloide como les dije cada uno de los elementos que trabajan en el proyecto aula el objetivo es hacer con esto un portafolio de cada estudiante bueno que permita bueno en este caso nosotros vamos a hacer un resumen aquí los elementos para entregar son un render del logo que seguramente ya lo tendrán de la entrega anterior iluminado y texturizado si tiene problemas deben corregirlo si no pues ya lo tienen logrado un render del objeto o producto llámese tostadora llámese bicicleta llámese cámara entonces un render donde se vea el producto entonces tenemos render del logo render de producto y obviamente también iluminado y texturizado este también se logró en el segundo taller render del escenario o tienda del producto iluminado y texturizado este también es de la anterior entrega que es el render del exterior vamos a verlo aquí en la de Polaroid este de acá y finalmente pues tendríamos por fuera miren que yo dejé por fuera en la anterior también iba el de la vitrina solo que algunos prefieren hacer solo un render donde se vea vitrina y producto pero miren que aquí vemos producto y vemos vitrina me gustaría que tuvieran una oportunidad digamos adicional de poder exponer mejor esos dos elementos por eso básicamente se los pongo en un solo ítems tres renders hasta el momento es lo que tiene y ya la mayoría lo tendrá hecho luego para el final lo que nosotros vamos a hacer es renderizar el interior entonces dentro de la ficha es necesario incluir el nombre de cada estudiante como título y una breve descripción del perfil profesional eso es importante porque si estamos construyendo un portafolio la idea es que que expresemos de que se trata esta visualización bueno entonces en este caso me queda faltando acá el interior la tienda del producto iluminado render de escenario tienda de producto anterior corregido dentro de la ficha es necesario incluir el nombre de cada estudiante en la breve descripción bueno aquí vamos entonces eso es lo que llevamos de la entrega anterior que es importante para hacer la entrega completa el estudiante debe hacer el diseño de la ficha anteriormente era impreso pero como estamos en estas en este semestre de cuarentena pues solamente va a ser digital como lo van a entregar en digital prefiero que lo entreguen en un formato pdf y básicamente o incluso ilustrator si es necesario pero no lo vayan a convertir a jpg bueno podría ser como un respaldo pero en este caso para poder ver como está la diagramación entregar los archivos de 3dmax empaquetados a que voy con eso si ya tenían el logo terminado y perfecto pues vuelven y me entregan el imagotipo el escenario exterior del producto corregido si no tuvieron correcciones pues vuelven y me lo adjuntan como lo tenían y cada uno de los renders por separado es decir las correcciones del taller anterior si tuvieron correcciones y como último entregar el nuevo modelado del interior este fue el punto que me faltó acá que simplemente es agregar el modelado del interior su render generado a través de un buen encuadre es decir estamos hablando del render del interior y también el zip entonces al final va a ser el zip del exterior y el zip del interior y un archivo en pdf efectivamente donde se muestre la diagramación entonces por ese lado pues esto es lo más importante de esta entrega para que lo tengan presente lo único que no se va a tener en cuenta es la entrega de la ficha impreso porque ya no nos vamos a poder trabajar con esto y aquí hay algunas recomendaciones que deberían tener como el tamaño de los renders que ya eso lo sabemos y algunos otros elementos que les pongo acá lo importante es que le den una mirada al resto de la información pero a grandes rasgos eso es lo que se pide si alguien quiere ver estos ejemplos aunque me gustaría que de pronto no se condicionara con algunos otros ejemplos sino que sacaran su propia diagramación o expresaran su portafolio de manera digamos diferente puede entrar en la carpeta de gráfica en clase 1 y aquí dice proyectos de aula semestres anteriores y aquí dice bueno están por años realmente desde 2018 hacia acá es que empezamos a utilizar este esquema aquí hay algunos destacados que fueron los que acabamos de ver y eso es básicamente lo que deberían tener en cuenta a la hora de trabajar esto no olvidemos que las herramientas útiles para poder trabajar el tema de las texturas son las siguientes por ejemplo si ustedes traen un modelo de librería y quieren ver que material tenía lo capturan con este goterito si de pronto se perdieron texturas y no es un modelo que realmente se ha hecho en otro motor de render sino que tiene texturas y se saltaron el paso que yo me salté al principio vienen aquí a file vienen a reference asset tracking de hecho el atajo es shift t miren que en este caso es un listado de todos los mapas que se supone que deberían estar dentro de max pero se han perdido el vínculo entonces lo pueden actualizar con este botón cuando se haya actualizado miren que yo acabo de reconectar una cuando se haya actualizado las subrayan todas con shift luego le hacen clic derecho le dicen set path y aquí van y le indican donde está esa ruta por ejemplo en el caso mío yo sé donde está de hecho creo que me llevo automáticamente allá mírenlo ahí le doy use path ahí está y le doy ok de esa manera miren que él las reengancha todas entonces lo importante es que nosotros sepamos que cuando se tratan de mapas perdidos esta es la forma de reconectar para que cuando nosotros le hagamos clic a una figura y nos salga digamos un por ejemplo este anuncio podemos definir donde lo podemos reconectar aquí le pueden dar continuar o buscar pero si cerraron esa ventana como lo acabo de hacer vienen a file reference assay tracking subrayan todos los elementos y le indican a través de set path cuál es la nueva ruta en esos puntos suspensivos eso es básicamente lo que quería mostrarles como como video de introducción al instructivo sé que a algunos de pronto les da dificultad leerlo pero es importante que lo lean y aquí por eso les hago como unas una un breve resumen nos vemos en el siguiente video